Francisco Franco, nuestro caudillo, el líder invicto que convirtió a España en una grande y libre ha sido vilmente asesinado. Ayer, durante el desfile de conmemoración del glorioso alzamiento nacional, un individuo, un enemigo de España y de la cristiandad, surgió de entre la multitud que aclamaba al generalísimo y disparó traicioneramente contra él. El infame asesino, mano ejecutora de una confabulación del comunismo y la masonería internacionales, aprovechó la confusión inicial para huir, pero pronto será detenido por los cuerpos de seguridad. Mientras, España entera llora y reza por nuestro caudillo. El gobierno ha declarado el estado de excepción en toda la nación, a la espera de que se elija quien ha de ser el sucesor que rija los destinos de nuestro país, que no se rendirá jamás a los siniestros propósitos de los encarnizados enemigos de España. Esta noticia nunca se produjo. Estas imágenes nunca se vieron porque nunca sucedieron. Nadie disparó jamás contra él. Nadie logró jamás arrojar la bomba certera o dirigir la bala precisa que acabara con la vida del que, durante cerca de 40 años, se autodenominó caudillo de España, generalísimo de los ejércitos, centinela de Occidente, martillo de herejes. Francisco Franco Bahamonde murió en la cama a pesar de los intentos de acabar con su figura, lo que habría representado también el derrocamiento de su régimen dictatorial. Hablar de matar a Franco yo creo que no hay un antifranquista que a lo largo de los 40 años no haya pensado en que qué bueno sería que mataran a ese tío, ¿no? Es indudable que el objetivo número uno, el número uno, el que estaba en la diana, era el generalísimo Franco, eso por supuesto. ¿Quién es la gran solución? La gran solución es matar a Franco. Si es mata a Franco, s'acaba la dictadura. Entonces tenía un sentido matar a Franco, porque era evitar la guerra. ¿Comprendes? No hay ningún exilado de la CNT que haya vivido en Francia después del 39, que no haya pensado un día u otro en acabar con Franco. Creu també que cal matar a Franco, perquè creu que matant a Franco el règim es quedarà sense cap i per tant es pot auto... es pot dissoldre en si mateix, perquè a manca d'un caudillo com era Franco s'acabaria, diguem, el règim. Imagina't que per casualitat aconsegueixes matar al caudillo. Canvies la història. Porque se consideraba que Franco era el eje central de la dictadura y que desaparecido Franco, la transición se tenía que acelerar y además se podría crear una transición en condiciones más favorables. Yo creo que la idea básica era simplemente que había que matar a Franco, si se mataba o no se mataba a Franco. Matar a Franco, eso es lo principal. Uno de los fallos de toda la resistencia es no haber podido matar a Franco, no te quepa ninguna duda. No es cierto que Franco murió en su cama. Murió en la cama, pero no en su cama. Yo creo que murió de miedo. Sí, fueron muchos los que lo pensaron, lo desearon, lo planearon y hasta lo intentaron. Incluso los hubo desde dentro del propio régimen. Falangistas, monárquicos, comunistas, anarquistas. Hubo hombres y mujeres de toda clase y condición entre los que quisieron matar a Franco. Esta es también la historia de Ignacio Jurado Martínez, Nacho, que nació el 8 de agosto de 1918 en Arispe, estado de Sonora, México, y comenzó su vida laboral a los 9 años en Guadalajara, donde se empleó como limpia botas. A los 15 descubrió que su verdadera vocación era la de camarero. Y el día 1 de enero de 1938 entró a servir en el café español de la calle 5 de Mayo, en la capital de la República. Nacho Jurado llegó a ser un perfecto camarero. Ser camarero titular otorga derechos y conocimientos múltiples. Así, con los años y el oído, Nacho llegó a hacerse una cultura. El café español fue el cosmos en el que giró la vida del camarero de Sonora. Aprendió a clasificar a los clientes simplemente de un vistazo. El de paso, sin interés alguno, el funcionario, el político, el empleado de banca, el adúltero, el meapilas. Llegó a distinguir a simple vista a un intelectual de derechas de uno revolucionario, o al que le marchaban bien las cosas, del que estaba a la última pregunta. La vida del café tenía sus ciclos cotidianos. Funcionarios de ferrocarriles, altos empleados de la compañía de luz y electricidad, y algún estudiante en los desayunos. Se comentaban los titulares de los periódicos. Poco antes de las dos, se producía la aglomeración. Oficinistas de comunicaciones, de agricultura, de correos, empleados de banca... Una hora poco interesante, porque los hechos que se comentaban solían ser pequeños. Fundamentalmente hablar mal de los jefes y de otros compañeros. A las 2.35 puntualmente, Don Luis Rojas Calzada se sentaba en un extremo del mostrador para darle palique a Elena Ríos, la cajera, mientras trasegaba sus primeros tequilas en una ronda que duraría hasta bien avanzada la noche. La partida de dominó de después de comer, en la que solían participar un general, un senador, algún periodista, todos retirados. Y a primera hora de la tarde, llegaban los intelectuales, y también algún artista. Hablaban de literatura, de la guerra española, de teatro, de arte, de política. La noche en México no es propicia para el café. Una pareja de enamorados. Alguna buscona al acecho. Provincianos que no querían irse ni pronto ni solos al hotel. Aquella sucesión natural de días, análogos y sencillos, nada tenía que ver para Nacho Jurado con la rutina, ya que, entre las paredes del café español, se sentía el más afortunado de los mortales. Por lo menos, hasta mediados de 1939, cuando empezaron a llegar los refugiados españoles, porque todo cambió en el café español con la llegada de los refugiados españoles. Ante todo varió el tono. En general, antes nadie alzaba la voz, pero los refugiados que llenaban el café de la mañana a la noche, sin otro que hacer visible, atronaban. Palmadas violentas para llamar al camarero, pssst, chistidos, oigas excentóreos, protestas, gritos desaforados, e inacabables discusiones en alta voz, llenas de reniegos y maldiciones, usando palabras que nunca se habían oído públicamente en el café. Cuando tomamos la muela, cuando yo le dije al general, ¿qué coño sabrás tú? Si no es porque Prieto, ¡un carajo! ¡Menudo hijo de la gran puta! Y luego la eterna cantinela. Cuando caiga Franco. Cuando tomamos la muela, si los comunistas no hubieran, cuando caiga Franco. Y Nacho Jurado descubrió que aquí estaba el quid, cuando caiga Franco. El café era lo único que ataba a aquellos hombres a su vida pasada, y allí nada les costaba seguir siendo intransigentes. Pero ¿cómo no habían logrado, si tanto lo deseaban, cargarse a aquel rechonchito gallego? Y así, Nacho Jurado, tratando simplemente de buscar una solución a su problema personal, comenzó a interesarse por aquel tema, y preguntó, consultó, y leyó, todo lo que cayó en sus manos. Y descubrió que la idea de matar a Franco venía de lejos, de antes incluso de la guerra civil, de cuando era capitán general de Canarias, nombramiento que le había dado el ministro del ejército, para tenerle apartado de la península, pues sus intenciones golpistas eran de sobra conocidas. Sería Juan García Suárez el primero en preparar un atentado. Y lo hizo precisamente la víspera del alzamiento nacional. Franco no podía moverse de Tenerife sin permiso expreso del gobierno, que se lo concedió para presidir en Las Palmas el entierro del gobernador militar, general Amado Balmes, que había muerto en circunstancias sospechosas, pues se negaba a apoyar el golpe. Juan García, al que todos llamaban el corredera, porque se pasó toda su vida huyendo, era un trabajador casi analfabeto que, con algunos compañeros, colocó una bomba en el túnel de la Laja, en la carretera que une Las Palmas con el aeropuerto de Gando, supuestamente sitio de paso obligado para Franco. Él lo que iba al aeropuerto, pero por carretera, pero le advirtieron que la organización sindical y los trabajadores se habían cortado la carretera. Entonces él fue precisamente al muelle ese, donde terminó el entierro, y después allí lo estaba esperando, una lancha de estas, de un marco de guerra, que estaba allí, y con esa lancha, bueno, una especie de lancha rápida que tenía, y con esa lancha se fue directamente al aeropuerto de Gando. Yo creo que él, porque el entierro lo hace terminar allí, cuando tenía que haberse terminado más adelante, pero él termina el entierro allí porque él sabía ya que era mejor, para despistar, salir directamente al aeropuerto. Así Franco se libró de ese primer atentado, pero el corredera tuvo que refugiarse en las montañas de Tejeda, en cuyos barrancos permaneció oculto, hasta que fue detenido en 1958. Acusado de la muerte de un carnicero de Telde, que pertenecía a las brigadas fascistas represoras, corredera fue ejecutado en el Garrotevil, el 19 de octubre de 1959. El mismo día del alzamiento, mientras Franco volaba en el dragón rapid hacia las plazas militares del norte de África, se organizaba el primer intento del que existen pruebas documentales de acabar con su vida. Hay sobre todo dos cabos, que es Pedro Veintemilla y José Rico, que se reúnen en la plana mayor, que era su compañía, y entonces allí los dos deciden que hay que luchar contra este golpe militar, que lleva pocas horas. Pedro Veintemilla y José Rico eran dos cabos veteranos profesionales del ejército de Ideas Republicanas, integrantes del Regimiento de Infantería del Cerrallo Nº 8, con sede en Ceuta. Desde el día anterior, habían visto en su ronda por las calles de la ciudad cómo patrullas de falangistas detenían a civiles y asaltaban las sedes de los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Ellos, para defender la república, estaban dispuestos a matar a Franco en cuanto se presentara en el cuartel. Desde aquí se accede arriba al patio superior, que es donde los cabos veteranos, Pedro Veintemilla y José Rico, es donde tenían preparado todo el complot para en el momento que llegara Franco, como he explicado con anterioridad, llegar aquí al patio, entonces ellos desde esta parte superior del acuartelamiento, este cabo veterano haría un disparo al aire y entonces los demás implicados, que eran cerca de 50 implicados, que estarían repartidos por todas las compañías, dispararían al centro del cuartel, donde se supone que debía estar el general Franco. Inclusive, en el Consejo de Guerra, se le acusa también a este cabo veterano de que también había dicho que tenían en su poder varias granadas, en el caso de que fallaran los disparos y no le pudieran dar. Al general Franco, pues él tendría una granada para tirarla hacia donde estaban los oficiales generales. Los cabos Veintemilla y Rico fueron encerrados en los calabozos del cuartel de donde una mañana le sacaron una patrulla de falangistas. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados con un tiro en la cabeza. Y en la madrugada del 17 de abril de 1937, fueron fusilados por sentencia de un Consejo de Guerra otros cuatro implicados en la conjura de Ceuta. Fracasados los intentos para detener a Franco en África, nada le impidió cruzar el estrecho para capitanear lo que él denominaba cruzada de liberación. Pero incluso durante la contienda, hay noticias de un nuevo proyecto de atentado que debería tener lugar en Salamanca, en el transcurso de una entrevista concedida por el recién nombrado Generalísimo de los Ejércitos a un periodista inglés. El anarquista español, Abel Paz, fue testigo directo de los preparativos. Tal como lo tenía planeado en el asunto de una entrevista, una cámara fotográfica y dentro de la cámara fotográfica una pistola. Y disparar. El fotógrafo iba a ser un anarquista, justo bueno, y el periodista inglés era nada menos que el famoso espía Kim Philby, que estaba en España enviado por el periódico conservador y profranquista The Times para informar de la contienda y que utilizó en realidad su trabajo como tapadera de su verdadera condición de espía de la Unión Soviética. Los documentos secretos, recientemente desclasificados del gobierno británico, demuestran su condición de agente de Stalin. El Philips, este Philips, pasa a la zona de Franco como periodista inglés y empieza a gestionar la cosa, a disimular la cosa. Y justo tenía que entrar por la frontera y encontrarse en Salamanca. Y entonces, me entrevistaba con un fotógrafo. Pero, a última hora, está ahí dio contra orden de postergar el asentado. Y entonces ya, justo ya no se desplaza a Salamanca. Él se va a Sevilla para hacer una entrevista a Caipo de Llano y ya termina la cosa así. en el día de hoy, cautivo y desarmado del ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. julgó el primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Total, que acabó la guerra y los republicanos españoles perdieron. Y Franco se asentó en el poder. Un poder que se negó a compartir con nadie. Y esto es lo que a Nacho Jurado no le entraba en la cabeza. ¿Cómo es posible que Franco lograra engañar a todos? Porque no solamente lo hizo con los falangistas y los monárquicos y los tradicionalistas, todos esos que creían que había llegado su hora de acceder al poder, sino con sus propios aliados, sus colegas militares y los que le habían ayudado a ganar la guerra, las potencias del eje. A todos traicionó. ¿Qué personaje aquel gallego capaz de dejar plantado al propio Hitler? Los camisas azules, tan idealistas y exaltados ellos, fueron los primeros en planear el fin del hombre que había traicionado el ideal nacional sindicalista de José Antonio Primo de Rivera, que ya había advertido a los suyos de los riesgos de que Franco, en lugar de la revolución, reinstaurara una mediocridad burguesa conservadora. Un grupo de falangistas que vienen en ese momento de la división azul y que vienen con todo el tema belicoso de haber estado en el frente y se encuentran con que el régimen no les ofrece lo que ellos pensaban, es decir, que el régimen no era realmente un régimen falangista aquello para lo que habían estado luchando. Crearon la junta de falange auténtica y escogieron una fecha emblemática para el magnicidio, el primero de abril de 1941, durante el desfile de la victoria. Pero comenzaron las vacilaciones y decidieron que usar una bomba no estaba bien, que era más de anarquistas desesperados y optaron por el tiro. Mantuvieron la fecha del primero de abril y escogieron como escenario el teatro español, al que el caudillo asistiría esa misma noche a un espectáculo. Y se reunieron una semana antes para votar sobre la conveniencia o no del atentado, sin darse cuenta de que en la reunión había un infiltrado. Pero tampoco hacía mucha falta, porque el resultado fue de cuatro votos negativos y una abstención. Ni uno solo de los de la junta estaba a favor del atentado. Los planes eran tan burdos que no llegan siquiera a plantearse. Es un debate sobre que se podría hacer un atentado, pero realmente no llega a eso a nada. No es que no se quisiera matar a Franco, es que no hubo consenso en el momento ese. Los miembros del grupo que plantearon la Junta Política clandestina no quisieron en ese momento comprometerse. Además, había dos cosas. La primera es que estaban convencidos de que la policía estaba detrás de ellos en ese momento. Que yo creo a punto que probablemente estuviera detrás de ellos a través de Rodríguez Tarducci. Y yo creo que en ese sentido la Junta Política comprendió que no tenía nada que hacer como tal porque ya se les habían visto todas las armas. Por eso el atentado ni siquiera se planteó. Y a Nacho Jurado no le extrañó aquella fantasmada pues, por lo que sabía, los falangistas fueron de siempre unos señoritos bravucones y charlatanes. sin embargo, aquella reunión debió llegar a oídos de Franco porque al año siguiente mandó fusilar a dos miembros de Falange Auténtica y desterró a varios de los que habían formado aquella ineficaz y patética junta. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes... Y luego les llegó el turno a los monárquicos que veían que el caudillo no estaba dispuesto a ceder el poder a pesar de que la mayor parte del ejército era partidario de la restauración monárquica. Y comenzaron las conspiraciones. Había generales como Aranda, Kindelán o Juan Bautista Sánchez y civiles del nivel de Jacobo Fitzjames Stuart duque de Alba. Tengo la idea de que en los años 45, 44 cuando estaba claro que el fascismo iba a ser derrotado en la segunda guerra ya hubo monárquicos que pensaron en sustituir a Franco y yo no sé si algún militar habrá pensado en eliminarle. Tengo la impresión de que no porque las clases dominantes en este país han sido siempre de una cobardía increíble. Y lo que resulta tremendamente sorprendente es que los generales monárquicos pidieran ayuda a los anarquistas para acabar con Franco. Marco Nadal, secretario general de la CNT por aquellas fechas le contó lo siguiente a Eliseo Bayo. Enrique Marco nos contó en el penal de Burgos a unos cuantos que estábamos allá que él había asistido a una cena yo creo que él dijo en casa del duque de Alba que en esa cena a la que asistió el general Aranda se habló de preparar una tentácula a Franco. No es la primera vez dijo Enrique Marco que habían asistido a reuniones como esa y justificaba el hecho de que había varios militares que estaban implicados en preparar la tentácula contra Franco. El ejército está dividido en tres o cuatro grupos dispuestos a jugarse por aquella época de la misma manera que nosotros queríamos que Franco se acababa ellos también creían que el régimen se iba a tomar por saco. Entonces cada uno preparaba su salida o su salida o su quedarse. ¿Qué te quiero decir? Entonces confiaban que esas partidas generales acabarían traiendo Don Juan que lo querían. Primera tentativa traerlo a Barcelona porque era conde de Barcelona porque a Marlo rey en Barcelona un avión y a Madrid. El plan trazado entre militares y anarquistas era tan disparatado que no pasó de una simple charla de sobremesa. Pretendían nada menos que volar las cortes con Franco dentro llenando de bombas las alcantarillas de la carrera de San Jerónimo. Pero aquella simple intención acarreó sus víctimas porque con Franco se pagaba hasta por los pensamientos. Enrique Marconal fue detenido en el 47 en junio del 47 en medio de unas regadas grandes que había. Ella se sentía acorralado entró en un estanco y entregó 100 pesetas y miró hacia atrás y le dijo al estanquero quédese con el cambio que no lo necesito y salió y entonces ahí lo detuvieron. Enrique Marconal fue interrogado durante tres meses en las dependencias policiales. Condenado a muerte y aunque la pena le fue conmutada pasó 20 años en la cárcel. Y también los militares se llevaron lo suyo. Quindelán fue confinado en Canarias y Aranda tras sufrir arresto domiciliario fue desterrado a la isla de Mallorca. Juan Bautista Sánchez entonces capitán general de Cataluña corrió peor suerte y murió en extrañas circunstancias. Y Nacho Jurado comenzó a darse cuenta de que en la historia de los atentados contra Franco se producía una peculiaridad. Los que mueren son siempre los que los preparan. La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin y ni falangistas ni militares ni monárquicos fueron capaces de acabar con Franco. Y los monárquicos confiaban en que los aliados una vez terminada la guerra restaurarían la monarquía. Pero la verdad es que desconocían la opinión que ellos merecían a los aliados antes de acabar la guerra. Y cuando hacen una evaluación de las posibilidades de Franco ¿qué es lo que dicen de los monárquicos? Dicen que los monárquicos son peores que la extrema derecha. Es decir son gente que no es una alternativa porque es un país de izquierdas. Por eso no se podía hacer un referéndum en España por la monarquía porque no salía. Y dicen no podemos apoyarnos a los monárquicos. Yo me acuerdo haber leído varios informes británicos diciendo son gente que vive todavía en una situación nada de centro es decir es muy movidos muy de extrema derecha. Extrema derecha no en el sentido literal de fascistas sino de gente excesivamente conservadores. La verdad es que en los únicos que Nacho Jurado confiaba para que acabaran de una vez con aquella situación era en los comunistas porque sabía que el partido era el único que disponía de hombres y sobre todo de una capacidad de organización suficiente. Cuando en la primavera de 1944 una guerrilla de 12.000 comunistas penetró en el Valle de Arán y tomó algunas poblaciones Nacho Jurado se dijo que el fin de sus problemas estaba cercano pero resulta que llegó Santiago Carriño y detuvo la invasión. Esos 12.000 hombres que teníamos podían ser la base de una fuerza futura y en esa acción no había ninguna posibilidad de éxito porque Moscardó estaba al frente de un ejército de más de 50.000 hombres. Amigos, amigos míos, se ha acabado la guerra, se ha acabado. Seis años hacía que los republicanos españoles se habían adueñado del café pero el final de la Segunda Guerra Mundial habría una esperanza. Si los fascistas habían perdido la Guerra Mundial caídos Hitler y Mussolini ¿cuánto tiempo le quedaba a Franco? No hubo nunca durante la guerra la Segunda Guerra Mundial una alternativa sólida a Franco que prestara que sirviera para dar confianza a los aliados por descontado que no. Y cuando Roosevelt le dice en marzo antes de morir en marzo de 1945 que no hay sitio en la comunidad internacional para regímenes basados en principios fascistas se lo escribe a Franco ¿y por qué? Pues Franco estaba seguro de que iba a quedar. en función de toda una serie de informes etcétera pero lógicamente Franco no tiene seguridades aliadas de alguna forma hasta el año 47 porque los americanos hasta el 47 el 47 sobre todo intentaron quitarse la de medio y en este momento es el Reino Unido el que dice que no. Churchill lo dijo claramente Franco puede ser un problema para los españoles pero no lo es para Europa y Franco empezó a hablar en inglés Al final de la guerra europea cuando los aliados no se deciden intervenir a favor de liberar a España del régimen franquista los libertarios y también los comunistas se dan cuenta de que todo aquel esfuerzo que habían hecho en Francia ayudando al maquis francés no ha servido de nada la mayoría de ellos deciden seguir en España seguir atacando al régimen franquista intentar llamar la atención de los demás países intentar que España no entre en la ONU intentar que España no pacte con los americanos para que puedan establecer las bases pero ellos van viendo cada vez que esta es una batalla perdida están viendo que cada vez más a todos los países europeos les interesa que Franco sea el centinela de Occidente y cada vez más estos libertarios se van desengañando pero no paran en su lucha siguen luchando a aquellas alturas Nacho sabía de la situación española como el que más y así descubrió que los anarquistas eran los únicos que trataban de mantener viva la idea de que la guerra no había terminado mientras los focos de las guerrillas comunistas comenzaban a disolverse a partir de la liberación de Francia es cuando está claro de que los nazistas ven y los comunistas ven de que hay que ganarse a la nueva juventud a la juventud de aquella época y la CNT sigue mandando grupos o sea opta por la línea dura ¿no? La línea dura significaba que iban entrando grupos de Francia a Cataluña que actuaban fundamentalmente en Barcelona para demostrar a los perdedores de la guerra que todavía había resistencia que no todos se habían rendido sus principales actividades eran lo que ellos llamaban acciones económicas y expropiaciones y que los periódicos calificaban de atracos y también secuestros colocación de pequeños explosivos y sabotajes al tendido eléctrico los que llegaban de fuera se encontraban con un país distinto y se sorprendían de que en tan pocos años hubieran podido cambiar tanto las cosas bueno anímicamente estaban hundidos es que la gente no me ha ido muy bien lo que fue la represión la represión fue física moral espiritual por decirlo de alguna manera yo en el primer viaje encontré compañeros de los que mis padres de mi madre que era vieja militante y los conocía es decir yo vine con 24 años estos tenían entre 30 35 40 que al hablar con ellos yo ya no ya no ya no reconocía los militantes de los que me habían hablado los viejos militantes de Francia ¿por qué? porque entre las humillaciones la condena a muerte que algunos habían sido indultados o que habían visto ir al paredón amigos y compañeros suyos esta gente había salido ya con una falta de confianza en sí mismo acojonante si ya no era ni sombra de lo que habían sido en el café español Nacho veía con gran preocupación como los republicanos españoles se limitaban a darle al palique mientras la fisonomía del café había cambiado y de los clientes antiguos tan solo quedaban los del desayuno ya que los españoles no eran madrugadores aunque de España de Barcelona concretamente empezaron a llegar buenas noticias parecía que eran muchos los que estaban dispuestos a llevarse a Franco con los pies por delante a Pons Pradas se le ocurrió que un buen escenario podría ser una de las cacerías a las que el caudillo era tan aficionado se trataba de alegar a alguien que fuera a trabajar a Ciudad Real y que estuviera en Ciudad Real y viera de qué manera se reclutaban los escopeteros los ojeadores que reclutaban casi 100 cada cacería casi 100 y al principio que reclutaron escopeteros en Ciudad Real decían y mucho cuidado que no sean de familias de rojos entonces el de Ciudad Real decía pues no habrá escopeteros porque aquí todas las familias que hay escopeteros los padres eran rojos o sea que entre los 100 escopeteros era facilísimo encontrar uno o dos que mediante pago pasaporte falso al canto y evacuación de la familia al extranjero le hubiera metido un tiro aquí entre ceja y ceja el caudillo en plena casería eso estaba clarísimo que no se escapa pero cuando hablabas en España que no encontré más que un tal Solana en Valencia chico joven porque el segundo viaje no trataba más que de encontrar gente joven que yo había visto en el primer viaje y esto Solana siendo joven yo decía y dos años vamos a estar estudiando los desplazamientos de Franco fíjate bien si era seria la cosa dos años y yo le dije vamos a ver Solana ¿cuántos años hace que tenéis a Franco? siete me dijo siete fíjate bien lo que le digo yo cuarenta y seis no cuarenta y cinco diciembre cuarenta y cinco pues andad cuidado que luego tengáis siete años más siete años he dicho treinta pero yo le dije eso siete pues andad con cuidado que no lo tengáis siete años más siete no treinta los de bien sí a los españoles les podía parecer que dos años era esperar mucho pero las propuestas que los libertarios ofrecían resultaban quiméricas era como si la realidad no existiera fuera una mentira y los deseos la única cosa tangible los maños por ejemplo fue un grupo de acción creado por Venceslao Jiménez Oribe Vences y a ellos se deben la preparación de dos atentados contra Franco Eliseo Bayo el primer escritor que recogió en un libro los testimonios de los que quisieron matar a Franco relata los planes de los maños para realizar un atentado en las curvas de la muela Vences y el grupo de los maños eligió la muela porque creyó que era un lugar muy apropiado para una acción guerrillera puesto que la carretera entonces daba muchas vueltas era muy estrecha no se había construido nada en el desdoblamiento de la carretera de ahora los coches escasos incluso los camiones más todavía se veían forzados a disminuir mucho la velocidad es decir que por cualquiera de los ángulos que ellos miraron pues era fácil dar un golpe de mano como preveían creyeron que era un sitio ideal la muela alquilar unas bicicletas se fueron allí ellos conocían muy bien el terreno tenían en épila tenían un piso franco donde conservaban armas vieron que era un sitio ideal hicieron pruebas todo aquello pero bueno como tantos otros intentos pues acabó en nada porque también el grupo acabó pues disuelto y muertos a mayoría de ellos en el segundo intento de acabar con franco intervino junto a vences Josep Lluís Facerías al que por su elegancia llamaban Petronio esta vez el atentado iba a ser en Madrid en el mismo palacio de El Pardo la fortaleza del dictador la idea era minarlo y hacerlo saltar por los aires donde le sorprendería el final al generalísimo en pleno consejo de ministros firmando penas de muerte en su despacho viendo una película a las que tan aficionado era en la sala que había montado sobre un teatrito borbónico o en la intimidad de sus dependencias en el dormitorio en el cuarto de baño los maños habían contactado con el chofer del general Martín Alonso que era jefe del gabinete de Franco quien a cambio de una suma de dinero les iba a facilitar la entrada en los sótanos del palacio del pardo para que pudieran colocar las cargas explosivas este tío les demana primer 200.000 pessetes que eran molts diners aleshores 100 en moneda espanyola en pessetes i las otras 100 en divisa regateja en parla en el final ell volia per endavantat al final diuen no mira et donarem 100 100 abans de l'atemptat quan las tinguem i lo altra ens ho has de rebaixar a 50 en vez de 100 50.000 es decir que la informació valia 150.000 peles com no tenien forma humana d'aconseguir aquests calés aleshores decideixen fer un atracament amb un banc de barri fan entre em sembla que són 4 persones dos entren dins de l'entitat bancària dos es queden fora amb metalletes tots allò tenia que durar dos minuts va durar dos minuts i mig per la raó que ara diré tothom va tirar a terra van robar tot el que hi havia i més però hi havia una balleta que es veu que estava a la ventaneta i anava a ingressar 25.000 pessetes que havia anat com part del botí i el facer i el facer i el veu li diu senyora que cantidad hi va ingressar vostè dice 25.000 pessetes les va treure de la bossa i els hi va donar i aquella bona nora li va fer dos petons llavors van sortir van haver trets entre policies que havien fora al carrer van pujar amb un aigua que era un aigua un cotxe robat americà que el van robar davant de l'hotel Palace el xòfer els va donar les claus i li van dir espera no sé el retiro que te devolverem el seu cotxe el tio no va denunciar res se'n va anar al retiro i els estava esperant tranquil·lament llavors amb aquest cotxe van intentar fugir però no coneixien Madrid perquè així com Barcelona ho dominaven allà no tenien i sempre anaven donant toms per davant del banc on hi havia la gent la policia i tal efectivament van poder escapar van tornar el cotxe i després van anar al retiro també el retiro potser era l'únic punt de trobada que coneixien esperaven el confident el tio que tenia que cobrar les 100.000 peles i les 50.000 en divisa a canvi de la informació però aquest tio no es va presentar mai aleshores van decidir no es va poder fer l'atemptat a Franco que potser haguessin pogut matar potser haguessin arribat a aconseguir-ho i van anar per raons de seguretat cap a Andalusia i ahir es van dedicar a fer de Robin Hood i anaven ajudant a la pobra gent ja estàbamos en 1949 y la desesperación de Nacho Jurado crecía con el paso del tiempo había terminado la guerra mundial y no solamente Franco seguía en el poder sino que todavía habían llegado más refugiados aquel 1 de junio de 1949 hubiera podido pasar a la historia si se hubiera realizado con éxito aquel atentado que según Eliseo Bayo se preparó minuciosamente durante dos años aquel día se abría en Barcelona la Feria Internacional de Muestras en las instalaciones de Montjuic era la primera vez que Franco acudía a su inauguración y la verdad es que no le faltaban motivos para ello a pesar del bloqueo en los mástiles ondeaban las banderas de 13 países extranjeros que venían a demostrar con su presencia que el bloqueo internacional contra el franquismo comenzaba a hacer aguas porque Occidente necesitaba en sus filas a un anticomunista tan significado como Franco países como Francia Inglaterra Estados Unidos y la nueva Alemania occidental habían acudido a la cita la cosa estaba bien clara teníamos generalísimo para rato y en ese contexto parece que se preparó un atentado en el que estarían implicados un centenar de libertarios aunque solo hemos podido encontrar a uno que afirmara haber participado en él Manuel Torremocha al que entrevistamos unos días antes de su muerte y apenas se recordaba algo de aquella fecha a demostrar mire en los atentados en los atentados nosotros éramos una fuerza política y militar importante teníamos capacidad para hacer muchas cosas bueno hagámoslo todo pero hagámoslo no sean palabras todo y las palabras nos perdían a veces más bla 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 que otra cosa nos va a mucho tiempo sería un lugar idóneo puesto que se pasa revistas puesto que Franco sale del vehículo y tenía que ir a recorrer los establecimientos de la feria de muestras para ello se necesitaba que participaran varias personas entonces se formó un equipo de una brigada de 30 de 30 tres brigadas de 30 hombres cada una y llegaron a hacerlo minuciosamente tenían que dividirse la acción de cada uno de ellos cuando estuviera Franco presentando la guardia de Franco presentando honores todo eso entonces 30 de ellos que estaban con las armarias preparadas disfrazados algunos de sacerdotes y otros de militares irrumpirían en el acto con metralletas y granadas e irían directamente a lanzarlas sobre el momento donde estuviera Franco mientras los otros 30 divididos en esos dos grupos 30 por cada lado crearían la confusión en el ambiente y prepararían la retirada de todos los demás que se retirarían por la calle Lérida unos y por la otra parte hacia la Gran Vía los siguientes esto se hizo con una preparación minuciosa pero cometieron como siempre esta la pieza clave del error casi todos estos atentados fracasaron siempre al comunicarlo a Toulouse a Domingo y Bars Joanías le llamaban el russet a causa del color rubio de su pelo Eliseo Bayo lo conoció en el penal de Burgos llevaba 18 o 20 años de cárcel y este me contó también me contó que él había estado en tres veces en situación de atentar contra Franco bueno aquello también nos dejaba de sorprender de estar ante un personaje que contaba eso y lo contaba con un realismo y una verosimilitud primero porque no tenía ningún público especial no era ningún paranoico no era tampoco ningún embustero era una persona que había sufrido mucho era un hombre por otra parte se aislaba mucho y daba sensación de verosimilitud todo lo que de veracidad todo lo que contaba y Bars según los periodistas que han escrito sobre él habría protagonizado varios atentados contra Franco pero el único que tiene ciertos visos de verosimilitud es el que preparó para el 17 de mayo de 1947 ese día Franco llegó en visita oficial al puerto de Barcelona desde Palma de Mallorca a bordo del crucero Miguel de Cervantes a Josep María Huertas Clavería le contó el propio Ibars casi medio siglo después los preparativos del atentado la llegada de Franco por Mar que va ser més d'una vegada s'acostumava a muntar tota una desfilada por Colón la Rambla perquè eren llocs molt, diguem-ne son, eren i son llocs molt populars de la ciutat aleshores ells van pensar en muntar-ho com un dispositiu que era molt senzill portaven una metralleta retallada és a dir que la vi podien posar en una capsa de sabates oberta és a dir que s'obrien en un moment i per poder disparar i a més portaven una maleta ai perdó una cartera d'aquestes típiques d'oficinista amb bombes i aleshores van posar el peu de les escales que porten al monument de Colón i des d'allà doncs sabien que el cotxe passaria per davant i el liquidarien però a més a més resulta que en un moment donat van arribar uns nens cal suposar que d'una escola perquè quan venia Franco doncs molts llocs de treball doncs donaven llibertat els obrers o els oficinistes per poder-hi anar i a les escoles els nens per tant estava hi havia gent perquè és precisament pel clamor popular que després descriurien els diaris i a l'arribar aquests nens van posar-se exactament davant d'ells que estaven els llons de Colón és dir al peu del monument i a l'Ibar se es va mirar el seu company que si la memòria només falla es deia Ginés Orrea que era de la CNT fa i com ell i van dir l'expressió van dir no podem fer res perquè mateixem aquestes criatures o algunes d'aquestes criatures i l'atemptat que hagués canviat la història almenys tal com podem veure amb el pas del temps no es va produir Domingo Ibar fue detenido la noche del 5 de noviembre de 1949 en la casa de Sanadería en la que convivía con Ramona su mujer y la hija de ambos pasó 20 años en la cárcel y no volvió a ver nunca más ni a su mujer ni a su hija por la consideración y el respeto que le merecían el nuevo rumbo que habían dado a sus vidas Eduard Pons Pradas le conoció en el penal de Ocaña ¿tú sabes lo que lo hacían en Ocaña? en Ocaña lo metieron porque organizaba cosas con los políticos lo metieron en el sótano en la celda de castigo y en aquel momento entró de capellán castrense un joven sacerdote vasco y alguien dijo escucha abajo tiene metido un libertario cada vez de cuando en cuando lo baja a ver el director de la prisión y le dan la mitad de la relación de los que dan arriba y baja a preguntarle qué le parece la comida y si promete hacer bondad que subirá arriba y va hasta lo que comía sacaba migas y le daba ratoncillos y hablaba con los ratoncillos fíjate en qué estaba saldría cuando salió de Ocaña salió en libertad en 1970 y compañeros del sindicato del espectáculo de la CNT le colocaron como acomodador en el cine padró cerca de su piso en la calle del León en pleno barrio chino al que en la época del diseño han bautizado como Raval tras la publicación del libro de Eliseo Bayo Ibars comenzó a ser pasto de periodistas e historiadores que se admiraban de las historias que les contaba aquel hombre que solía hablar con los ratoncitos entre los que quisieron matar a Franco la personalidad del laureano Cerrada Santos resulta una de las más notables nacido en Miedes Zaragoza a comienzos de siglo Cerrada estudió en la institución libre de enseñanza una mezcla de anarquismo pacifismo y naturismo bajo la instrucción de Luis Alverola cuyo hijo Octavio sería otra destacada personalidad del anarquismo español Ferroviario de profesión tuvo una militancia muy activa dentro de la CNT y durante la guerra se hizo cargo de la organización de los transportes ferroviarios de Cataluña Tras su paso a Francia fue recluido en un campo de concentración del que logró escapar falsificando su propia orden de libertad porque la falsificación fue la principal dedicación de Cerrada durante toda su vida falsificar era para él la forma más revolucionaria de luchar contra el sistema durante la resistencia robó armamento y creó una red de falsificación y distribución de documentos para ayudar a los judíos perseguidos Cerrada no era partidario de atracos ni secuestros para dotar económicamente a la resistencia libertaria y se dedicó a falsificar documentos de identidad pasaportes fondos del tesoro francés y papel moneda falsificó también billetes de la lotería nacional y en una ocasión por pura diversión duplicó todo el billetaje de la plaza de toros de Nîmes con ocasión de una importante corrida y se sentó con unos amigos en una terraza frente al coso taurino para disfrutar del gigantesco caos que se formó a la hora de empezar la corrida en el transcurso de todo eso cerrada ya había él ya tenía la idea en mente de hacer una tenta contra franco eso y lo comenta con pedro mateo pedro mateo ya tenía la experiencia de que ya se había había contribuido a eliminar a un jefe de gobierno a dato y encuentra encerrada pues el hombre con el que poder hablar de estas cosas y ya empiezan a hablar seriamente de la posibilidad de matar a franco y entonces en uno de los viajes de luis robla que se traslada a san sebastián entonces es luis robla que tiene una idea curiosa entonces él ve san sebastián ve que franco va todos los años a san sebastián entonces se da cuenta que francia está pues muy cerca y entonces el primero piensa en una en una lancha rápida que pueda entrar de francia entonces entra allí pero a ver que enseguida pues que eso no es factible entonces se le ocurre la idea de un avión el avión que compraron un norecrín les costó un millón y medio de francos y lo adquirió Georges Fontenis secretario general de la federación anarquista francesa modificaron la carlinga del aparato y abrieron una trampilla que les permitiera lanzar manualmente unas bombas sobre el lugar en el que franco iba a presenciar la regata de traineras la bahía de la concha en san sebastián se llena de lanchas y vaporcitos que presencian las tradicionales regatas de traineras los espectadores de este bello duelo deportivo fue el 12 de septiembre de 1948 el norecrín despegó de dax pilotado por Primitivo Gómez un expiloto del ejército popular y los encargados de lanzar las 25 bombas rasantes alemanas de 5 kilos cada una eran los anarquistas José el Valencia y Antonio Ortiz el piloto subió el otro subió el equipo de la tripulación salió perfectamente y llegaron a la entrada de la bahía y llegaron a cielo español entonces salieron dos cazas tres aviones no recuerdo ahora que que especificación tenía pero salieron tres aviones y bueno él se tiró hacia Marpa y luego se vio obligado a dar la vuelta y volver antes de llegar a la altura del puerto de San Sebastián pues ya se le acercaron los cazas y los empezaron a rodear dos cazas según me ha contado uno que estaba observando enviado por cerrada allí en la bahía que era Luis Robla cuando vieron que no podían lanzar las bombas porque llegaron ya a la vertical porque estaba rodeada de centenares de barquitos alrededor y hubiera podido ser una catástrofe terrible entonces el hortín dice pues te vuelcas directamente le dijo al piloto y el piloto no se atrevió hizo media vuelta y se fue chillándose entre ellos dentro de la cabina pero se fue sin embargo una persona que participó en la preparación del atentado Manolo Huet le contó a Eduard Pons Pradas que el fracaso del atentado no se debió a la presunta aparición de los cazas le dijo lo siguiente si yo subo la avioneta el cagado ese de piloto no da media vuelta porque eso que había los aviones de casa encima de él son mentiras porque si hay de los aviones de casa encima de él o lo echan a pique él o lo obligan a aterrizar en España a él ese que eso se lo inventaba él no había ningún avión encima y si yo estoy ahí le meto el cañón de mi pistola en el cogote y las bombas encima de los yates se tiran el fracaso del atentado desmoralizó a Cerrada que años después sería expulsado de la CNT por sus métodos inadmisibles el invierno de 1949 resulta una fecha clave para el movimiento de resistencia libertario habían preparado un golpe de mano para acabar con el franquismo y fue el franquismo el que acabó con ellos el levantamiento popular una fabulosa y utópica fantasía tenía que iniciarse en plena nochebuena los legendarios Kiku Sabaté y Josep Luis Facerías se encargarían de los dos objetivos más difíciles asaltar la cárcel modelo y volar la jefatura de policía de Vía Laietana como prólogo mientras otros comandos se ocuparían de encauzar el levantamiento popular pero la realidad fue bien distinta y aquel invierno la resistencia libertaria fue completamente aniquilada cayeron prácticamente todos sus militantes y los que no fueron ejecutados serían condenados a largas penas el exterminio de los luchadores anarquistas se cerró la madrugada del 14 de marzo de 1952 en el campo de la bota con el fusilamiento de cinco anarquistas estos serían los últimos y el campo de la bota a las pocas semanas comenzó a poblarse de chabolas donde se refugiaban los emigrantes que no encontraban sitio en la ciudad y con los años la Barcelona rojinegra y revolucionaria se convertiría en la capital del diseño y sobre aquellas tierras empapadas de sangre se levantarían las instalaciones del Forum 2004 los días se habían convertido en semanas las semanas en meses los meses en años y el fin del franquismo no parecía cercano por el contrario en el café seguían las palmadas la varaunda las palabrotas la estridencia este año sí que cae franco a los españoles se les empezaba a conocer porque tenían más corto el dedo índice de tanto golpear las mesas con su este año sí que cae franco y llegó el largo túnel de los 50 la década en la que se produjo el despegue económico de la dictadura y en la que la esperanza de acabar con franco mediante las armas se enterraría definitivamente unos habían sido ejecutados otros encerrados en penales y los supervivientes trataban de rehacer sus vidas en el inóspito exilio tan sólo unos pocos decidieron llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias y sus acciones desesperadas casi todas cobraron tintes de leyenda así los vencidos pronunciaban con admiración y simpatía los nombres de sabaté y facerías porque representaban el valor y la audacia que no habían tenido ellos para derrotar a franco pero era una lucha inútil y acabaron pagando con sus vidas murieron a tiros peleando pero en una época con la que ya nada tenían que ver facerías cayó en 1956 sabaté la víspera de reyes de 1960 y el último ramón vila en 1962 habían sucumbido en una españa completamente distinta de aquella en la que había comenzado su lucha porque España a pesar de que seguía sin libertades y con las prisiones repletas de presos políticos en lo económico al menos había cambiado en esta lavadora superautomática OTSEN usted puede lavar sin vibraciones 5 kilos de ropa y cabe donde cabe una silla nueva gama OTSEN de alta estabilidad otra idea en acción hasta palabras como ideas y acción habían adquirido un significado distinto y en ese punto Nacho Jurado comenzó a preguntarse si era posible o no matar a Franco Recepción en Madrid El presidente Eisenhower es acogido por una multitud en su llegada al aeropuerto de Barajas donde es recibido por el general Franco Porque las noticias que llegaban de España eran desesperanzadoras No se podía aún creer que el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el presidente Eisenhower hubiera aterrizado en Madrid para bendecir ante los ojos de todo el mundo al régimen franquista en medio de un recibimiento apoteósico Fue en las navidades de 1959 un año especialmente nefasto para los intereses de Nacho Jurado porque la trágica situación de la economía española se habían agotado las divisas y ya no quedaban reservas para comprar petróleo se resolvió de golpe gracias a los colosales préstamos de la banca norteamericana ya que España fue admitida también en aquel fatídico año en el Fondo Monetario Internacional y además Franco realizó una serie de cambios políticos que todavía asentaron más la dictadura era listo aquel maldito gallego había echado del poder a los falangistas aquellos inútiles e ignorantes que sólo sabían decir cosas como que la distancia más corta entre dos puntos pasa por las estrellas y en su lugar puso a personas sensatas que habían entendido que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y fueron esos jóvenes tecnócratas del Opus Dei ese Alberto Ullastres al que hizo ministro de comercio ese Mariano Navarro Rubio en Hacienda los que le sacaron las castañas del fuego al caudillo mientras los falangistas se iban a tomar viento por la gloriosa senda de los luceros así llegó el plan de estabilización de 1959 y la entrada masiva de divisas que le siguió se liberalizó el comercio se favorecieron las inversiones extranjeras y el número de turistas comenzó a cuadruplicarse año tras año gracias a que Eisenhower había demostrado que Franco no era el demonio y para acabar de arreglarlo todo o de estropearlo según el punto de vista los españoles comenzaron a emigrar a Europa y con las divisas que enviaban todavía fortalecieron más el franquismo ¿qué cosas tiene la vida? se decía Nacho Jurado de la noche a la mañana los españoles pasaron de llevar alpargatas a conducir un 600 ese cochecito que vino a colmar todas las aspiraciones burguesas del proletariado español y poco importaba que el generalísimo siguiera haciendo de las suyas ya que por esas fechas inauguró esa mole fascistoide del valle de los caídos construida con el sudor y el esfuerzo de presos políticos y promulgó la ley de orden público con la que se llenaron las cárceles de obreros estudiantes e intelectuales y no le tembló el pulso al firmar la orden de fusilamiento del comunista Julián Grimao pero los anarquistas no cejaban en su empeño y por esas fechas crearon el organismo denominado Defensa Interior el DI noticia que llenó de esperanza el corazón de Nacho Jurado su cometido era relanzar la lucha activa contra el régimen franquista y en esa línea estaba por supuesto el de atentar contra la vida de Franco porque se consideraba que Franco era el eje central de la dictadura y que desaparecido Franco la transición se tenía que acelerar y además se podría crear una transición en condiciones más favorables que la que finalmente fue después de su muerte en el 75 y en la primavera de 1962 preparan el nuevo atentado cuya planificación tratan de enmascarar con una maniobra de despiste entramos en la Valle de los Caídos mi compañero Dené me esperó en la puerta de entrada yo me adelanté me acerqué a unos bancos que había a la entrada de alguna capilla que hay entrando a mano izquierda lo puse el artefacto en un rincón dentro de unos bancos hice el contacto después de poner la hora sería eso de las 3 lo puse para cachar eso de las 7 puse el contacto en ese momento tuve un momento de pánico puesto que cuando estaba preparando yo para unir los dos hilos un guardia me miró el capacho pero como había fruta encima y salchichón y demás pues para mí se me paró el corazón cuando el hombre me lo miró pero como había fruta no dijo nada y se marchó yo no sabía que lo que se trataba era de animar un poco la cosa en España para desviar la atención de la policía lo que en realidad al mismo tiempo había compañeros que estaban preparando un atentado contra Franco en Ayete pero eso lo supe más tarde el DI reivindica el atentado con el eslogan de Franco ni en tu tumba te dejaremos descansar tranquilo aquella primavera del 62 fue de gran agitación social debido a las huelgas que estallaron en la cuenca minera asturiana y a la solidaridad que con la lucha de los mineros se desencadenó en fábricas y universidades donde los enfrentamientos con las fuerzas policiales alcanzaron cotas desconocidas hasta entonces la labor de reconciliación nacional del partido comunista comenzaba a dar sus frutos y empujaba a la lucha a toda una nueva generación que no había participado en la guerra civil pero mientras los mineros asturianos eran vitoreados por estudiantes y obreros y el Asturias patria querida cobraba tintes revolucionarios superiores a la internacional o a las barricadas los anarquistas del DI seguían en su empeño de acabar con Franco por las bravas el escenario elegido fue nuevamente San Sebastián y los del DI para pasar los materiales del atentado contaron con la ayuda de ETA que acababa prácticamente de nacer uno de sus fundadores recuerda aquella colaboración con los libertarios me entrega un maletín metálico con unos 40 o 50 centímetros de largo por otros 30 o 40 de ancho y un espesor de 8 o 10 centímetros y dentro estaba contenido el explosivo que ellos iban a utilizar en el atentado contra Franco yo me limité a tomar esto en un punto determinado de Bayona yo a mi vez entregué ese maletín a nuestros servicios de paso de fronteras de la divisoria a nuestros propios servicios de paso de personas y de material los cuales se hicieron cargo del maletín Franco pasaba las vacaciones la primera parte de las vacaciones se iba a Galicia y allí se hospedaba en su palacio en el pazo de Miras y luego utilizando el azor se trasladaba a San Sebastián siempre hacía la misma ruta todos los veranos una vez llegado a San Sebastián desembarcaba del azor tomaba un coche a veces bueno la escolta oficial y por carretera se dirigía al palacio de Ayete la carga explosiva para lo de Ayete estaba instalada al lado de la carretera en la cuneta se había hecho un hueco y se había instalado los 20 kilos de plástico la carga explosiva ¿no? la batería duraba una semana era lo que en esos momentos tenía como duración segura ¿no? y bueno se espera a una distancia determinada con prismáticos para lanzar la onda ¿no? y bueno llega primero la Carmen la Carmen pasa la Collares pero Franco no llega y no llega y no llega y las pilas se están acabando porque han de estar encendidos ¿no? y entonces se plantean los que tienen que estar allí si lo dejamos puede ser que haya inocentes que paseando se puedan y les hace explotar como ya no existía la censura previa gracias a la ley de prensa de Fraga y Ribarne los periódicos dieron la noticia de la explosión pero como la autocensura seguía vigente nadie la relacionó con ningún intento de atentado contra Franco así el caudillo un verano más y ya iban 25 disfrutó de unas tranquilas vacaciones en la bella Easo la mañana veraniega de San Sebastián está llena de gozo y de alegría el panorama de la playa ofrece siempre un brillante espectáculo y la bahía se inunda con la clara luz de un tiempo soleado lejos de la amenaza de las nubes y de la lluvia un barco que se haya ya enmarcado en la perspectiva de los recuerdos es el yate Azor I contemplamos las siluetas características del monte Higueldo y de la isla de Santa Clara todo esto compone una página de dulces y tiernas memorias muy semejante a la que se desprende de las imágenes de los álbums familiares donde se recogen fotografías y escenas paisajes y momentos asociados a la tierna intimidad de las buenas amistades juveniles la señorita Carmen Franco con sus amigas Isabelita Cubas Margarita Orfila y Maruja Jurado disfrutaban así de la hora del baño en el yate Azor pero el DI no descansaba y se preparó un nuevo atentado para el año siguiente esta vez el escenario elegido era nada menos que la capital franquista Madrid y en un lugar tan relacionado con la guerra civil como el puente de los franceses en base a una información que se tenía de mucho tiempo de que cada vez que llegaba un embajador a España nuevo salía en el ABC sobre todo la noticia llegaba el embajador de tal país y que siete u ocho o nueve días después entregaba sus cartas credenciales a Franco en el Palacio de Oriente y Franco recibía al embajador en el Palacio de Oriente pero viniendo de su palacio que era el Palacio del Pardo entonces tenía estudiada el trayecto desde el Pardo hasta el Palacio de Oriente y se pensó realizarlo en lo que en aquel entonces era el Puente de los Franceses en un lugar bastante adecuado porque también se podía explosionar la carga desde un montículo cercano de la ciudad universitaria la verdad es que era un un atentado como muy precario y también de alguna manera muy utópico porque se sustentaba aprovechando la entrega de las cartas credenciales de embajadores de representaciones diplomáticas se trataba de que como el caudillo tenía que trasladar del Pardo hasta el Palacio Real pues elegir una zona en ese recorrido y colocar una bomba una nueva generación se había incorporado a la lucha antifranquista la de los que nacieron con el franquismo 25 años atrás como el extremeño Francisco Granado Gata de 27 años de edad forjador de profesión que fue el encargado de traer a España los materiales para el atentado es un personaje muy peculiar porque no es el prototipo de antifranquista es un hombre que ha emigrado a Francia que no tiene ningún tipo de no tiene una ideología ni un sentimiento antifranquista y que es precisamente en el exilio en contacto con esas redes anarquistas como decide enrolarse y participar en pues este en esta operación él tiene una tiene leucemia y bueno pues decide que antes de morir pues que va a hacer va a hacer algo para acabar con ese régimen que a él le ha obligado a marcharse a vivir a Francia Francisco Granado llegó a Madrid el 15 de mayo de 1963 el día de San Isidro la misión de Granados era simplemente guardar ese material y entregarlo a ese equipo el problema era que el equipo que estaba siguiendo a la espera de la llegada de algún embajador llegó el mes de julio comienzo del mes de julio y nos avisó además había otro equipo que seguía en el ABC a ver si salía una noticia de que no había llegado ningún embajador o sea que no se podía prever que Franco lo recibiera en el Palacio de Oriente y se tomó la decisión de suspender la operación efectivamente el 25 de julio Franco se marchó de vacaciones y los del DEI enviaron a Joaquín Delgado Martínez para que le comunicara a Granado el aplazamiento del atentado y que ambos regresaran a Francia Joaquín Delgado llegó en tren a Madrid el domingo 28 de julio de 1963 y al día siguiente se reunió con Granado para regresar tenían que recoger el coche que Granado había dejado en un taller la reparación costaba mil pesetas y como no las tenían tuvieron que esperar que se las enviaran desde Francia pero ese mismo lunes 29 de julio se produjeron dos explosiones en Madrid a las 17.30 horas estalló una bomba en la sección de pasaportes de la Dirección General de Seguridad en plena Puerta del Sol que causó algunos heridos leves y a medianoche la explosión sin víctimas se produjo en la sede del Sindicato Vertical en el Paseo del Prado en el edificio que en la actualidad ocupa el Ministerio de Sanidad dos días después Granado y Delgado fueron detenidos en las calles de Madrid sobre cómo los detienen la verdad es que hay muchas versiones si nos acogemos a la versión oficial que figura en la causa que se instruye contra ellos son detenidos en las proximidades del del Palacio Real cuando piropeaban a una a una extranjera lo cual pues bueno es una excusa muy poco muy poco creíble y a partir de aquí ya se abre el abanico de suposiciones y notan suposiciones según la cual hay un confidente de la policía que es el que da cuenta de de que se está preparando en en Madrid un atentado contra Franco y que hay una serie de personas que que están escondidas en la capital y la policía franquista como no había detenido a los verdaderos autores se decidió a cargarles a ellos la realización de esas dos acciones y pensando en que podía haber una reacción internacional se decidieron acelerar la cosa y en 17 días después de que los habían detenido los condenaron y los ejecutaron y mientras tanto que había pasado con los autores reales de las bombas Antonio Martín se quedó escondido en su piso de Madrid y Sergio Hernández llegó a París y el dirigente del DI Luis Andrés Edo le propuso dar una conferencia de prensa en la que Sergio Hernández se proclamara autor de los atentados para salvar la vida de Delgado y Granado y entonces al DI viene Cipiano Mera y Octavio Averola y se y se discute ese planteamiento y entonces Mera el primero en rechazar es Mera dice no, no es que un anarquista nunca se ha hecho autor y tal y entonces el el alberó lo rechaza pero por otras cuestiones dice los van a matar igual porque no los matan por las bombas sino lo matan por lo que le han cogido a Granados el gobierno de Franco se dio buena prisa en resolver la papeleta antes de que el caso tuviera repercusión internacional aprovechando las vacaciones veraniegas con la universidad cerrada y más de media Europa en las playas y el sábado 17 de agosto de 1963 a las dos semanas de haber sido detenidos Granado y Delgado fueron ejecutados en el Garrotevil en la prisión de Carabanchel claro y yo todos los días escuchando la radio hasta que no sabía y me enteré que la habían cogido que la habían detenido y ese yo he llevado un golpe muy grande y fui a casa de un amigos unos vecinos a decir solo yo estaba acosté a los niños y fui corriendo ya sabía poco más o menos lo que era he sabido el día que lo iban a ejecutar y y el día que lo ejecutaron yo puse la radio y lo dijeron a los yo estaba me puse muy enferma me llevaron al hospital los vecinos guardaron a los niños porque la pequeña tenía 20 meses yo pensaba que el cielo se juntaba con la tierra yo pensaba no podía pensar no podía pensar estaba cobardada porque no comprendía tampoco ni el francés que ya sido horrible para mí bueno un sentimiento de culpabilidad quelque part una incompréhension quelque part y a la fois lo portamos como un héroe y a la fois que es un bandido no sabemos mucho y por mucho tiempo yo he portado ese sentimiento de culpabilidad realmente hasta que realmente yo he realizado y que esta historia est venu a jour y yo sé que era inocente pero durante mucho tiempo se sentía muy mal hay mucho silencio alrededor de eso entonces se lleva una sufrance toda su vida lo que me deseo es realmente me liberar de eso y la vida siguió pero los del DEI no daban su brazo a torcer y al año siguiente en 1964 cuando lo de los 25 años de paz prepararon un nuevo atentado contra Franco uno de los lugares a los que el generalísimo asistía todos los años era a la final de la copa de fútbol que llevaba su nombre y que siempre se celebraba en el estadio del Real Madrid el Santiago Bernabéu se sabía en fin se tenía más o menos información sobre el lugar en que la comitiva oficial aparcaba sus coches entonces se trataba de enterrar un material en cerca o en ese lugar con el tiempo suficiente puesto que para el 64 ya digamos que la capacidad de las pilas era mucho mayor ya se podía hacer eso casi con un mes de antelación nuevamente en la preparación del atentado se descubre una falta total de coordinación porque la final de copa de 1964 se jugó el 5 de julio y los explosivos no llegaron a Madrid hasta el mes de agosto el encargado de pasarlos fue un joven escocés de 17 años Stuart Christie lo que me conmovió a irme a España fue la ejecución en el año 63 de dos jóvenes anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado y yo me ofrecio mis servicios al movimiento anarquista en exilio en Inglaterra en Londres la CNT y ellos me ponieron en contacto con la sección conspirativa de la CNT las Juntas Libertarias la defensa interior para ir a una misión para ofrecer mis servicios en la lucha antifranquista hay que recordar que yo tenía solo 17 años o sea que y tampoco hablaba español por lo tanto mi misión fue solamente lo de enlace para transportar lo que sea en el evento fue explosivos plásticos y después después de que caí me enteré que estos explosivos fueron para un atentado contra Franco en el estadio Bernabéu el anarquista Fernando Carballo iba a ser el encargado de llevar a cabo el atentado el joven Stuart Christie debía limitarse a entregarle los explosivos es un tema que nos lo propone Carballo y y el Carballo dice en una final de la de la copa de de Franco pues podemos hacerlo y tal y cual y es el que lo lleva pero pero por ejemplo Christie llega en el mes de agosto la final ya se ha hecho habrá que esperar al año que viene para hacerlo me ofrecieron el dinero para ir volarme o por ir por tren fui a tren por tren originalmente a Perpignan y después pensaba que sería mucho mejor ir por otro stop y por lo tanto me escondí los explosivos en mi cuerpo y pasé la frontera fui a Barcelona sin problema pensaba que sin problema y de Barcelona hice el otro stop hacia Madrid llegando ahí el día 10 o 11 de agosto 64 y tenía que ir a coger mis instrucciones finales en el American Express el despacho del American Express y fue allí que me estaban esperando oficiales de la brigada político social no había duda de que la policía española al igual que en el caso Granado Delgado estaba esperando la llegada de Christie a Madrid para detenerle con él cayó también Fernando Carballo y ambos serían condenados por un consejo de guerra a 20 años de cárcel Stuart Christie fue indultado en 1967 gracias a la presión internacional pero Carballo cumplió 13 años de cárcel hasta la amnistía de 1977 aquel sería el último intento del DEI de acabar con la vida de Franco ¿habían merecido la pena a los esfuerzos? Hubiera sido más lógico que para hacer según qué cosas en vez de ir los aprendices hubieran ido los profesionales ¿no? El DEI fue un fracaso un fracaso que creó más bien dificultades para la organización que otra cosa porque se demostró palpadamente además el presupuesto de que se hubiera conseguido la muerte de Franco vuelvo a repetir la burguesía catalana que era más partidaria de la entrada del mercado común hubiera sido beneficiosa y la CNT no hubiera podido aprovechar ahí tienes lo de la transición la transición la transición se ha hecho contra la CBT no contra el franquismo la han hecho ahí ha sido la unión del partido comunista para que se se registra los alajistas y todo Cristo contra la CBT son bastantes las voces críticas en el seno del movimiento libertario contra el DI pero Octavio Alverola fundador del DI achaca el fracaso de sus acciones a otras circunstancias lo que falló no es que Franco tuviese la barraca sino que no hubo en la oposición en general la voluntad para llevar adelante ese tipo de acciones nosotros no solo no nos ayudaron sino que nos sabotearon yo es que creo que no ha habido ningún intento serio de atentar contra Franco en todos esos años no he tenido nunca la noción de que se hubiera planeado un atentado serio que mucha gente lo deseara sí pero que se planeara un atentado serio yo no tengo con claridad se habían terminado las quimeras una vez más se venía a probar que hasta el día de hoy los deseos no son suficientes para transformar la realidad y en aquel punto Nacho Jurado vio esfumarse definitivamente sus esperanzas y el 2 de julio de 1965 se subió a un avión rumbo a Madrid con una idea muy clara que la muerte de Francisco Franco era la solución de todos los problemas tanto los suyos como los de los hispanos que aparezcieron títulos ¡Gracias! Aquella mañana del 18 de julio, Franco iba a acudir a una conmemoración del Día del Alzamiento. Vestido con uniforme militar, Nacho tomó un taxi que le llevó hasta las inmediaciones del lugar y le dijo al taxista que le aguardara unos minutos. ¡Gracias! Abandonó el lugar aprovechando la confusión y regresó al vehículo. ¿Se acabó? Le preguntó el taxista. Sí, se acabó, respondió Nacho, aunque se referían a cosas bien distintas. Lo que los anarquistas españoles, que eran millones según sus correligionarios, habían sido incapaces de hacer, lo había llevado a cabo él mismo. Un acto por el que no esperaba ningún tipo de agradecimiento, porque lo había hecho simplemente para acabar con el tema de conversación de los refugiados que habían invadido su café. ¿De qué? ¿De qué van a hablar mañana? Se les acabó el tema. Y se sonrió con la esperanza de que los españoles regresaran a su país y así retornar a La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. La Paz a aquel maravilloso café que Nacho Jurado sentía tan suyo. Gracias por ver el video.